Música ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a abrir una batería de un iPhone 6S para que vean que tiene dentro Y como pueden ver la batería está un poco abierta Y se me ocurrió grabar este video ya que la estaba empezando a abrir Y les dejaré unas imágenes para que vean como se veía Esta batería totalmente cerrada Ahorita me acabo de poner mis guantes para que, no sé, no me vaya a pasar nada No sé si se queme Pero bueno Vamos a empezar con el video para que vean que tiene adentro una batería de un iPhone 6S Como pueden ver Aquí tiene una manzanita Es una batería original Aquí tiene el conector de la batería Es una batería de un iPhone 6S ¡Gracias! 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 ¡Gracias!